Bien amigos, son las 12 con 33 y a esta hora ya estamos enlazados vía Zoom con el analista político, el doctor Ángel Delgado, a quien damos las buenas tardes de este Canal 21 en Huancayo. Muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación, saludo a todos ustedes en la producción de este programa y a los amigos que nos están viendo en Huancayo y en el centro del país. A la orden. Doctor Ángel Delgado, siempre decimos, en nuestro país te puedes morir de cualquier cosa, menos de aburrimiento, porque aparece una noticia más complicada, más risible que la anterior. Y ahora, a los problemas que tenemos de inseguridad, que no los podemos solucionar y que no hay viso por lo menos de que algún iluminado pueda dar un camino, aparece ahora este tema en el Ecuador que indica a los especialistas en riesgo nuestra frontera y que ingrese todo eso que está sucediendo allá al norte de nuestro país. ¿Cómo ve usted la situación, doctor Ángel Delgado? No, yo comparto la preocupación de que en una economía globalizada, en un mundo cada vez más pequeño por las relaciones internacionales, los medios de comunicación, la tecnología, el mundo se vuelve una aldea global, ¿no? Un espacio donde ya las fronteras no significan lo que en otro tiempo eran separadores drásticos de comportamientos ciudadanos. Creo que esto que sucede en Ecuador puede ser perfectamente un espejo de algo que podría suceder en el Perú y eso tiene que llamarnos a nosotros a gran preocupación. Por otro lado, el crimen se ha transnacionalizado. Por ejemplo, el Tren de Aragua, del cual hemos conversado en alguna oportunidad, es un organismo que nace en Venezuela pero se ha extendido por diversos países del continente, ¿no? Y responde a ciertas directivas y ciertos mandos que miran la comisión del delito desde una perspectiva general, global. Esto es un hecho nuevo y por esa razón creo que hacemos bien todos en preocuparnos por lo que pasa en el hermano país del Ecuador, no solo por la solidaridad elemental que eso implica, sino principalmente porque esas cosas son espejo de lo que nos podría pasar y por otro lado habría que investigar también qué tipo de vínculos hay, porque por ejemplo estoy leyendo un cable donde dice que buena parte del armamento y la munición viene del Perú, entonces ahí habría un grado de conectividad y por otro lado es muy probable que si en el Ecuador se desarrolla una campaña de represión contra estos actos criminales los mismos, los delincuentes, busquen escapar de las fronteras de su país y uno de los lugares a donde podrían llegar, por cierto, es a nuestra patria. Y eso tiene que ponernos alerta. Me parece bien que se decrete la emergencia en las fronteras norte del país, que se la cierre eventualmente o que se restrinja drásticamente el paso bajo condiciones de seguridad porque a las, como usted comprenderá, a los graves problemas de inseguridad que tenemos hoy día en el país y que son motivo de comentario a diario por la prensa, no podemos sumar este hecho que vendría a agravar hasta niveles insondables la preocupación que tenemos los peruanos por la seguridad de todos. Doctor Miguel Delgado, ¿qué es lo que ha pasado desde su punto de vista ya en el Ecuador? Nos hemos enterado de todo lo que ha sucedido, ahora la información puede ser inmediata, pero esto parece que no es un problema que se gestó hace poco, sino ha sido un tema que viene de mucho tiempo atrás. ¿Cómo ve usted la situación? Claro, parece ser que el Ecuador dentro de la geopolítica del crimen es un gran corredor, es un lugar de paso donde sale la droga y las acciones delictivas que se generan en otros países. Entonces, el tema de la droga del Perú, indudablemente de Bolivia y de Colombia, fundamentalmente. Entonces, el Ecuador es un espacio, digamos, de tránsito y por eso es que las bandas, especialmente en Guayaquil, que es el puerto más importante del Pacífico, sin duda alguna, estén pues en una permanente contradicción. Y además, esta presencia delincuencial de un espacio dedicado al tránsito de volúmenes gigantescos de droga lleva a una corrupción generalizada en los mandos policiales, en el sector judicial, en los sistemas aduaneros, en las políticas de migración, qué sé yo. Entonces, como usted comprenderá, la situación pues es muy grave. Y esto no es una cosa que haya ocurrido recientemente, viene de atrás. No se olvide usted que la violencia criminal había llegado a un punto tal que las últimas elecciones complementarias costaron varias víctimas, entre ellos un candidato presidencial y varios alcaldes y varios candidatos incluso habían sido también ya asesinados por estas bandas criminales, ¿no? Pero incluso un candidato presidencial pagó con su vida la presencia o el peligro que significa el día hoy Ecuador para la seguridad de la gente. Y entonces eso es una cuestión que no se explica en el corto plazo, sino tiene una larga trayectoria. Hay un deterioro, he estado escuchando los analistas que conocen la zona allá y nos dicen que este es un tema que viene de atrás y que lamentablemente los gobiernos de turno no han hecho pues su tarea y no han tomado las medidas convenientes para atajar esta cuestión cuando todavía era controlable. El día de hoy se ha desbordado y por eso es que el presidente Novoa ha tenido que decretar una medida de excepción muy grave que establece que las 22 bandas que están identificadas en este decreto se convierten en objetivos militares y se le encarga a las Fuerzas Armadas el conjurar el peligro que ella entraña. Le comento, el ministro de Trabajo ha estado aquí en la incontrastable ciudad de Huancayo y recordamos que el ministro de Trabajo en diciembre cuando se le preguntó sobre un aumento salarial, él indicó que para este año que no había que tocar el tema porque estábamos en recesión, pero aquí en Huancayo ha dicho que van a hacer una evaluación para el aumento del salario mínimo el primer trimestre. ¿Qué opina usted sobre este tema económico? Políticas contradictorias pues no terminamos de entender porque si estamos en recesión es obvio de que no hay recursos públicos. Lo que caracteriza la recesión es que hay una baja, una disminución sensible de los ingresos y entonces los gastos normales, los gastos corrientes, los gastos que ya están asegurados, de repente no se pueden cumplir porque no llega la plata o porque escasea el dinero en última instancia. Entonces que aquí en un marco recesivo se hagan promesas demagógicas me parece muy grave. No solamente el ministro de Trabajo, ve usted, la presidenta a la isla unidad del año judicial estuvo pues como embajada de Reyes. Dijo que iba a incrementar el presupuesto del Poder Judicial, también del Ministerio Público, habló de la Policía. Claro, para recabar aplausos, pero eso es totalmente contradictorio con lo que nos dice su ministro, que no sabemos si es todavía o no, el señor Contreras que ha admitido, luego de un año de haber gestionado la economía nacional de la peor manera, ha admitido que al final el Perú se encuentra en una fase de recesión, de contracción. O sea, la riqueza en lugar de crecer se está disminuyendo y por eso que las obligaciones normales que el país tiene como sujeto de obligaciones no van a ser cumplidas, van a tener que diferirse. Entonces en ese contexto hacer promesas por más positivas, por más generosas o por más loables que pasean resulta un sinsentido porque simplemente no lo hay. Pero creo que este es un gobierno que se le puede acusar de todo, pero indudablemente la demagogia y la irresponsabilidad para hacer propuestas que no tienen ningún tipo de sentido y después se desdicen, está a la orden del día, es una de sus notas características sustanciales. Entonces no me sorprende lo que dice el señor ministro, pero usted mismo ha advertido que esta es una política, esta es una medida contradictoria con un escenario que el ministro de Economía ha definido como una economía en receso. Es imposible, el receso implica que no se puede cumplir lo que ya está establecido, lo que ya está obligado, lo que está pactado. ¿Cómo se puede abrir un nuevo frente de nuevas obligaciones? Es contradictorio. Ángel Delgado, como siempre agradecido por su aporte a este programa en Huancayo, Canal 21. Bueno, muy buenas tardes, hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes, muy agradecido y espero que este 2024 sea mejor que el anterior para usted, su familia y para todos los amigos en el canal que nos está entrevistando en este momento. Y por cierto, un abrazo también a todos los huancayinos y amigos en el centro del país. ...para bienes para usted y de parte de toda la familia del Canal 21, doctor Ángel Delgado. Muy agradecido. Muchas gracias a usted. Bien, amigos, son las 12.43, 12.43 minutos. Así de complicada está la situación política y económica en nuestro país, pero hay que seguir avanzando. De peores circunstancias hemos sabido, hemos salido y los que tenemos por lo menos más de 50 años y hemos estado en el epicentro del terrorismo, cuando todo el mundo todo el mundo quería salir al extranjero, todo el mundo buscaba otros panoramas, los que nos quedamos ese es porque no teníamos la posibilidad de salir. Hemos visto que nuestro país sale de todo. El trabajo de los peruanos, el tesón de los peruanos lo ha hecho posible. ¡Gracias! ¡Gracias!